Es que no mercy, no mercy Jajaja, J Chop's talking to this bitch, I'm saying Yeah, yeah Muchas veces yo confié, me dieron muchas razones Pa' cupísel en la cara, cero coro con lambones Muchas veces me busqué, fueron parte de mis planes Pero que se empiezan puros y al final salen ratones Mucho que le di las manos, que yo vi como un hermano Ahora prendo un blunt pensando en lo que me hicien daño Yo también ya soy el king, solamente dame un año Yo dije que iba a ser grande contando con mis dos granos Yeah, yeah, yeah Es que no mercy, no mercy No mercy, no mercy, no mercy Atrás de los diamantes y billetes de cien Una casa pa' mami y to' los míos bien Ellos tan lentos, tan lazy No mercy, no mercy, no mercy Las ganas de joseo, yo las tengo el cien Una casa pa' mami y to' los míos bien Ya yo maté to' las emociones, yo bajé con las legiones De allá arriba, callé en las bendiciones, yeah Me monto si a mí me conviene, cero sentí, yo sé quiénes son reales Por eso yo no confío, no Muchos no creyeron, todos eran ateos Ya cambió la vuelta, se acabó el recreo Cuidado con los panas que hablan con los feos Desaparecen en el tiroteo, ey Pídenle alta pero son falso Yo no ronco por los míos, me busco un caso Ellos frontean pero me siguen los pasos Quieren cruzar por donde yo paso Y es que no mercy, no mercy No mercy, no mercy, no mercy Atrás de los diamantes y billetes de cien Una casa pa' mami y to' los míos bien Ellos tan lentos, tan lazy No mercy, no mercy, no mercy La gana de joseo, yo las tengo el cien Una casa pa' mami y to' los míos bien Creep, creep, creepao Te cansé en el palo pa' na' que se han picao Estamos puestos pero hay muchos quitao Me sigo moviendo, yo nunca estoy frisao Me acuerdo cuando yo empecé Un par de veces yo tropecé Muchos me subestimaron, yo no perdí la fe Hasta dónde va a llegar yo no sé Pero nací pa' ser mí, yo lo sé Te tapo la rosé Yeah, ya estamos en el trep Todas estas putas están llamando Me frisa en el chat Estoy goceando, no le bajo Niggas siguen tap Que no llamen si no hay money Yeah, niggas no cap Yeah, 4, 4, 4, 5 Pa' de shooter con la 4, 5 Yeah, my niggas slide Están copiando, niggas so sad Tarjeta negra never decline Yeah Pídenle alta pero son falso Yo no ronco por los míos, me busco un caso Ellos frontean pero me siguen los pasos Quieren cruzar por donde yo paso Yeah Pídenle alta pero son falso Yo no ronco por los míos, me busco un caso Ellos frontean pero me siguen los pasos Quieren cruzar por donde yo paso Yeah, yeah, y es que no mercy, no mercy No mercy, no mercy, no mercy Atrás de los diamantes y billetes de cien Una casa pa' mami, to' lo mío bien Yeah, yeah, y ellos tan lento, tan lazy No mercy, no mercy, no mercy La gana de Jose, yo la tengo el cien Una casa pa' mami, to' lo mío bien Yeah, yeah Yeah, y pira, n***a DJ Dixon Yeah Just a game, la familia Gran boy Yeah No mercy, no mercy, no mercy, no mercy Ja, ja, ja Just a game, this is the best shit, I'm saying No mercy, no mercy, no mercy